¿Cómo implementar una barra de búsqueda? Como os he dicho, tenéis que entender Periscope como una herramienta de búsqueda. Es un módulo de Magnolia, que para el que no lo sepa, Magnolia tiene una serie de módulos que son implementaciones de casos de uso. Por ejemplo, un módulo para SEO, un módulo para tags y otro módulo es Periscope. Aquí lo tenemos, es open source, está basado en Badin, toda la interfaz gráfica. Y vemos cómo va mostrando los resultados. En ese enlace de Git tenéis el código del proyecto. Muestra los resultados dinámicamente con diferentes orígenes. Ahí vemos que muestra de website y de Wikipedia. Cada proveedor de búsqueda o cada origen proporciona un grupo de resultados de la búsqueda. Por ejemplo, website, Wikipedia, etc. ¿Cómo se ha construido esto? Utilizando un API de proveedores de búsqueda. Utilizando las librerías de Deep Learning for Java, pues tenemos este método, que es un método de búsqueda en el que nos devuelve un stream de resultados. ¿Cómo se construye? A través de REST. Tenemos esta definición. Pues aquí está, digamos, haciendo una búsqueda sobre la documentación de Magnolia, parseando el título y la dirección web. La parte de abajo es mediante JCR, que es el modo que tiene Magnolia de acceder a los datos. Java Content Repository. Ahí estaríamos utilizando el workspace de website, que es el de las páginas de Magnolia. Los objetivos que tenemos, por ejemplo, buscar imágenes. Que si yo busco un gato, me devuelvo a un gato y no a un perro. Parece una tontería, pero es necesario tener un mapeo entre un input y una salida. Porque si busco gato y tengo una imagen taggeada con un perro, me voy a devolver el perro en lugar del gato. El reconocimiento de voz. Pues como casi todo el mundo tenéis smartphones pequeños, en el que más de uno dirá, oye Siri, ¿qué tiempo hace? Oye Siri, ¿cómo va de Madrid? Pues la idea es que yo le pueda decir algo a mi dispositivo y me lo reconozca en una caja de búsqueda. También es muy útil en caso de discapacidades. La idea es pulsar un botón, hablar algo y buscar. Otro objetivo es adaptar el orden de los resultados. Si yo busco car, puede ser que me interese muchísimo el mobility car sharing. Entonces la siguiente vez que yo busque car, que me aparezca el primer resultado es lo que yo quiero, en lugar de que me aparezca el quinto resultado. Los resultados más populares aparecerán arriba y los resultados que menos gusten a la gente aparecerán más abajo. Vamos a hablar sobre Deep Learning. Dentro de la inteligencia artificial hay un subconjunto que es Machine Learning, que es una práctica que utiliza algoritmos para parsear datos, aprender de ellos y realizar predicciones sobre esos datos. Deep Learning que es otro subconjunto dentro de Machine Learning en el que se tienen redes neuronales modernas que aprenden aún más sobre esos datos. ¿Y cómo lo hacen? A través de capas de entrada, capas de salida y muchas capas ocultas. ¿Por qué se hace ahora todo el tema del Deep Learning? Hay más datos y tenemos hardware mejor que hace que se reduzca la lógica computacional. ¿Qué podemos hacer? Reconocimiento de imágenes, como he dicho antes. Reconocimiento de voz. Detección de fraude. Mediante reglas matemáticas o mediante keywords podemos decidir si un email va a la carpeta de spam o va a nuestra bandeja de entrada. ¿Y sistemas de recomendación? ¿Cómo puede tener Netflix? Más de una habrá visto cuando ve una serie o una película y te dice, ahora que has visto esta película te recomiendo estas otras. Pues eso sería un sistema de recomendación que perfectamente podría estar basado en Deep Learning. Hay tres tipos de aprendizaje. Más supervisado, que hay un profesor que indica al algoritmo estos son tus datos de entrada estos son tus datos de salida. Entonces el algoritmo se aprendería, como diríamos en la escuela, de carrerilla, esta entrada es esta salida y lo mapea. No supervisada es el lado opuesto. No hay ningún profesor humano, sino que el algoritmo es capaz de encontrar patrones ocultos dentro de los datos de entrada y realizar predicciones acerca de Netflix. Entre medias de esas dos está la semisupervisada, que es en lo que está basado Periscope, en el que hay un profesor que enseña, pero como dirían en la escuela es un profesor bueno, sino que enseña el camino solo y luego los alumnos van desarrollando. Pues en este caso, igual, el profesor enseña unos datos de entrada al algoritmo y dice, oye, que también puede ser que yo tenga esta salida, pero el algoritmo es el que va aprendiendo por el mismo cuáles son sus datos de salida. Ahora bien, hay un teorema importantísimo que dice que no hay nada como una comida gratis y tiene toda la razón. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no hay un algoritmo universal para búsquedas basadas en Deep Learning, sino que hay que adaptar el algoritmo de cada uno en función de los problemas que se tengan. Vamos a empezar a hablar de redes neuronales y en particular de las convolucionales. Lo primero que tenemos aquí es una neurona artificial que tiene unos datos de entrada y unos datos de salida. La neurona lo que hace es ejecutar una función. A esos datos de entrada se le asignan una serie de pesos en función de si yo creo que ese dato de entrada tiene que tener más potencia que otro dato de entrada. Posteriormente, se ejecuta la función dentro de la neurona y nos daría la salida. Esto es una red neuronal. Esta es fully connected, es decir, que cada nodo está conectado con todos los nodos de la siguiente capa. Aquí vemos que este está conectado con los cuatro nodos de la capa anterior, este igual y este está conectado con los dos nodos de la capa siguiente. Esta red neuronal recibe unos datos de entrada y genera una salida. En la capa oculta no hay datos porque no se le dan datos de entrada a esa capa oculta, sino que la red propia es la que genera esos datos y la que aprende qué datos tiene que llevar. Una red neuronal profunda es una red neuronal pero con muchas capas ocultas. Si me preguntáis, ¿cuántas capas ocultas tiene que tener una red neuronal para considerarse profunda? Pues no lo sé. No hay consenso. Hay gente que dice que 5, que 6, que 4. En este caso Periscope está basado en cuatro capas ocultas. Pero no hay un consenso mundial sobre cuántas capas necesita una red neuronal para considerarse profunda. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de aprendizaje mediante ajuste de pesos. Tenemos un ejemplo de entrada y una salida esperada. Entonces sería un aprendizaje supervisado. Llegan los datos de entrada se van procesando entre todas las capas ocultas se llega a la salida y en la salida pueden ocurrir dos cosas. O que sea lo que yo espero o que no sea lo que espero. Si es lo que espero, genial. Pero si no es lo que espero digo, oye, tengo un error tiro para atrás para indicarle al algoritmo que esto no es lo que espero y el algoritmo ya aprende que eso que me ha mostrado no es lo que yo estoy esperando. Se reajustan los pesos se va echando hacia atrás el algoritmo hasta que pasa por todas las capas de la red. Como os he comentado antes esto es una red neuronal que está completamente conectada. Ahora vamos a hablar de capas convolucionales. Si antes cada nodo estaba conectado con todos los de la capa anterior o la capa siguiente en este caso cada nodo está conectado con unos pocos nodos de la siguiente. Este está conectado solamente con uno este está conectado con dos y así sucesivamente pero no están todos conectados con todos. ¿Para qué sirve este tipo de capas? Para reconocimiento de imágenes sistemas de recomendación y para procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué diferencia hay también con las capas que están completamente conectadas? Que este requiere menos poder computacional o lógica de computación. Para el que pregunte que es convolucional viene la edad de operación aritmética convolucional que no nos vamos a poner a explicarlo aquí porque no tenemos pizarra y es bastante complejo pero podéis buscarlo que es bastante interesante mirarlo. Y aquí serían las convoluciones. Tenemos nuestros datos de entrada datos originales nuestro kernel que es como hemos enseñado al algoritmo y esto sería la salida la característica convolucionada. Como he dicho vamos a coger solamente un subconjunto de esos datos. Si nuestro kernel es 3x3 pues vamos a ir cogiendo sus conjuntos 3x3. En este caso cogemos esta primera matriz. Si la vamos cruzando con el kernel obtenemos este dato de aquí. No es otra cosa que ir haciendo 1x1 más 1x0 1x1 ir así con cada dato y nos iría dando las características de salida. cogeríamos el siguiente el siguiente trozo de matriz cruzaríamos con el kernel nos daría ese 3d ahí. Vamos a ver cómo aplicar esas redes neuronales convolucionales a Periscope. Como he dicho reconocimiento de imágenes pues en esta imagen podéis reconocer o bien un gato un panda habrá alguno que reconozca un perro y algún otro que reconozca un ejército o las figuras que aparecen detrás. Ahora que hemos hablado antes del aprendizaje supervisado yo voy a ser el profesor y vosotros vais a ser mi red neuronal completamente conectada. Es decir que les voy a dar unos datos de entrada y voy a esperar una salida a ver si tenemos consenso o no. La primera imagen es este perro y está taggeado con un sí otra imagen de otro perro taggeado con un sí también tenemos aquí un gato y está taggeado con un no y otro gato taggeado con un no Ahora habéis procesado todos la red neuronal y os muestro esta imagen a mano alzada que diga quién cree que está taggeado con un sí más o menos 10 con un no el resto vale pues en mi red neuronal no me interesaba realmente el lindo gatito sino que me interesaba el sillón en estas fotos había un sillón y en esta hay un sillón ahora vosotros como red neuronal todos los que habéis dicho que no tendréis que ajustar los pesos y decir no realmente lo que queríamos era un sillón pero realmente cómo se consigue todo esto partiendo la imagen en trocitos si nos fijamos en el robot solamente vamos a buscar su mano nos vamos a una capa inferior en esa capa lo vamos a volver a partir en trocitos nos vamos a la siguiente capa partimos en trocitos hasta que tenemos unos trozos muy pequeños casi a nivel de píxel que uniéndolos nos va a decir oye eso es un robot eso que suena fatal y casi abstracto lo mismo lo entendéis mejor con esto de aquí abajo cómo se puede ir juntando todo si yo digo pues con esta línea de aquí esta línea de aquí y esta línea de aquí digo joder si lo que tengo es un ojo cojo esta otra línea de aquí esta otra línea de aquí y este punto y digo ahí va tengo otro ojo cojo estas dos líneas esto y esto y digo es una nariz y oye que aquí tengo un ojo otro ojo y una nariz realmente lo que tengo es una cara es decir como partiendo de partículas muy pequeñas acabamos uniendo todo hasta generar la salida hay una base de datos de imágenes que es Imagenet en que hay millones de imágenes etiquetadas está basado en WordNet y hay más de 500 imágenes por clase lo bueno que tiene esta red es que tiene modelos preentrenados para poderse utilizar de hecho en Periscope utilizamos uno de ellos ¿para qué? para que cuando yo subo una imagen de un gato a mi base de datos me vaya a buscarlo a esa base de datos de Imagenet me diga oye que es un gato la siguiente vez que yo haga una búsqueda sea capaz de devolverme imágenes de gatos la implementación de Magnolia utiliza el el módulo de Content Tags como os he comentado antes Magnolia está dividido en módulos que al final lo que resuelven son casos de uso este es otro módulo que permite añadir a un contenido algún número determinado de tags pues ese contenido puede ser una imagen puede ser un viaje puede ser una página lo que queramos hay tres implementaciones que se están utilizando además el de Imagenet de Amazon Recognition y Google Cloud ¿cómo funcionaría el reconocimiento de voz? yo pulso el botón le hablo y lo transcribe a la barra de búsqueda pero no es magia negra ni nada por el estilo sino que utiliza el API de Web Speech aquí teníamos el trozo de código fijaros en esto que es que devuelvo el primer resultado que he detectado no quiere decir que sea el perfecto y bueno en Magnolia existe actualmente la limitación más que de Magnolia sino de navegador que solamente funciona para Chrome ¿vale? que es el que tiene esa librería el adaptar el orden de los resultados es un aprendizaje online y dinámico y semisupervisado ¿por qué semisupervisado? porque si yo escribo CARG le estoy diciendo al pinchar aquí que esto es lo que me interesa es decir está enseñándole que esto es lo que yo quiero y esto va a ser lo que me suba a posiciones superiores ¿cómo lo hace? enseñándole le digo oye tengo CARG como entrada quiero SBB cargo como salida tenemos nuestra capa de entrada que es una array bidimensional de 128 por 15 128 serían los caracteres ARCY y 15 los caracteres que admitimos de entrada es decir si metemos 16 caracteres nosotros vamos a hacer un CAR en el 15 por más que sigamos metiendo solamente vamos a hacer la búsqueda por los 15 caracteres esa sería nuestra entrada tenemos CARG la posición C está en el 99 de ARCY A en el 97 etc hemos dicho que vamos a hacer convoluciones nuestras convoluciones son de 128 por 3 los 128 caracteres ARCY y los 3 caracteres adyacentes a cada uno de ellos en el ejemplo FUBAR cogemos FU OB OB BAR y AR y vamos convolucionando pues CA tenemos ahí 3 por 128 donde estaría la C donde estaría la A etc iríamos cruzando con nuestro kernel iríamos pasando por las diferentes etapas esto al final si yo busco CARG nos va a dar una capa de salida ¿con qué? con una serie de resultados y cada uno de esos resultados con unos pesos en función de qué es lo que cree el algoritmo que tiene más relevancia o no aquí lo tenemos realmente lo que queríamos en un principio era es BB CARGO al meter CARG pues eso va a ser lo que le dé más peso al algoritmo los N resultados es todo lo que nos devuelve y el valor siempre va a estar entre 0 y 1 cuanto más se aproxime a 1 más relevancia va a tener cuanto menos menos relevancia al final hay que enseñarle de algún modo al algoritmo y como se le enseña con ejemplos le damos nuestra entrada nuestra matriz de entrada que hemos visto antes y ese algoritmo nos va a devolver la salida en este caso a mí me interesa que SBB CARGO sea lo que más relevancia tenga entonces va a estar entrenando al algoritmo continuamente para eso ¿qué tipo de aprendizaje sería? semisupervisado la configuración que tenemos en Periscope como os dije antes había cuatro capas ocultas la entrada la convolución y finalmente la la capa de salida vamos a ver un poco una demo que como quiero evitar el efecto demo me he grabado en vídeo que ya alguna vez lo he sufrido se puede poner aquí la pantalla completa bueno para el que no lo conozca esta es la interfaz de usuario de Magnolia se ve un poco mal esto de aquí sería la aplicación de Periscope que ahora veremos que es una una barra de búsqueda y eso es la aplicación de assets en que yo voy a subir un asset y automáticamente lo va a taguear ahí selecciono a George Clooney ¿qué creéis? ¿que va a identificar el algoritmo? ¿qué tag pondrá? ¿Nespresso? ¿está bien? ¿alguno más? aparte de Nespresso ¿médicos? ¿hombres? guaperas dicen por ahí vale ahí veis que no tiene ningún tag metido está guardando vale pues siento decepcionado que esperaba guaperas como tag pero lo que identifica realmente aquí no se ve muy bien es el estetoscopio que lleva o sea ha detectado esto de aquí Nespresso tampoco lo ha identificado porque no tenía la taza de café vale ahí aparece estetoscopio si ahora me voy y subo otro asset vale médicos el asunto subo al doctor Watson ¿qué creéis que va a identificar? corbata bigote lo que identifica es la chaqueta vale bueno y esto de aquí es periscope que sepáis que solamente se trata de de un prototipo en Magnolia 6 estará mucho mejor integrado de hecho será una barra de búsqueda y no será una aplicación como tal sino que Magnolia tendrá integrada esa barra de de búsqueda ahí voy a buscar travel no jacket primero perdón y me está diciendo que tengo assets que se llaman untitled que tienen un tag que sea jacket y además está buscando por otro workspace que no es el de que no es el de assets también está mostrando esa esa ese tag que estaríamos haciendo búsqueda sobre tags de de imágenes ahí he puesto estetoscopio creo y ahora bien si yo busco travel me va a mostrar un montón de resultados ya que la demo de Magnolia es Magnolia Travel como sufre una agencia de viajes hay resultados que están buscando sobre el workspace de páginas y sobre el workspace de tours que es el contenido en concreto tenemos una aplicación de páginas en la que se está mostrando tours y una aplicación de tours en la que tenemos los tours definidos en sí mismos ahí como veis he seleccionado un resultado que estaba muy abajo que es Vietnam me lo localiza vuelvo a Periscope y al buscar otra vez travel Vietnam lo ha subido porque previamente yo lo había seleccionado ahí está vuelvo a seleccionar el tour y vuelvo a buscar travel aún creo que ha subido un poco más Vietnam ya os digo que para para Magnolia 6 estará completamente integrado incluido el reconocimiento de voz le podremos decir ábreme la aplicación de páginas ábreme la aplicación de assets etc vale por último la gente de responsabilidad le gusta todo este tema de Machine Learning no va a tener que andar metiendo tags ni nada por el estilo la práctica de Deep Learning ha madurado bastante por lo que os había comentado tenemos un hardware más rápido tenemos mejores herramientas y ahora es el momento de que se utilice todo el tema del Machine Learning creo que era esta sala solo la que hablaba sobre Machine Learning en esta conferencia no había ninguna charla más y las barreras de entrada son mucho menores nada más muchas gracias aquí tenéis mi mail por si me estáis un saludo gracias un saludo